Tenemos una alerta de una nueva tormenta solar y desde aquí, desde la ciudad de Leu, donde estamos inaugurando nuestra muestra itinerante de astronomía, te quiero contar un poco qué es lo que está pasando. Todas estas manchas que están acá son la muestra de la actividad solar. Estas se producen cada 11 años en un momento en el cual hay muchas manchas y luego pocas manchas. En este momento estamos en un momento particular en el cual hay muchas de estas marcas que nos están dando cuenta de esta actividad que es la responsable de que hoy estemos viviendo una tormenta geomagnética. Las manchas oscuras que estuvimos viendo son lugares en donde hay una menor temperatura, por eso se ven oscuras, pero cuando podemos observar en ultravioleta el sol se transforma en esto y cada una de esas manchas negras es una zona de la cual está saliendo gran cantidad de energía. Ahora, ¿por qué esta actividad solar genera efectos en la Tierra? El sol cuando pasa por estos mínimos y máximos de actividad expulsa material y cuando está en un máximo expulsa mucho. Y este material viaja por el sistema solar encontrándose con distintos planetas. Cuando llega a la Tierra choca o interactúa con nuestro campo magnético y eso produce, por ejemplo, las auroras australes o boreales. Estamos muy acostumbrados a hablar de las boreales porque hay muchos más lugares donde se pueden ver en el hemisferio norte, pero con el evento que vivimos durante estas semanas hemos podido registrar auroras en el hemisferio sur y vistas desde Chile. Recientemente la NASA nos ha advertido de que se ha producido una nueva eyección de masa coronal, así que en los próximos días podríamos tener otras auroras que podrían hacer vistas desde Chile.